Pedro Castro Pedro Castro Noemi ¿Para qué lo necesitan? Para conocer las flores ¿De quién es? Es de mi amigo Jason Olivares Se fue con sus padres igual que mi amiga Johanny porque le necesitaban y vive ahí en esa casita de ladrillo y es el trabajo de la piscina que necesitamos Pedro Castro. ¿Para qué necesita Pedro Castro? Para irnos a divertir, para meternos, algunos tienen algunos como, también podemos venir ahí cuando no hay agua para bañarnos. ¿Qué es? Es de mi amiga, pero ahorita se fue por un caso que tuvo que irse con sus padres y se llama Yohani. ¿Para qué lo necesita Pedro Castro? Para irnos a la misa, para darnos la primera comunión y para que nos ayuden en algunas casas de la iglesia. ¿Qué dibujaste? Un zoológico. ¿Para qué lo necesita Pedro Castro? Para conocer un poco más a los animales y a ver sus distintos colores. ¿Qué dibujaste? Un teatro. ¿Para qué lo necesita Pedro Castro? Para divertirnos, actuar, jugar. Yo dibujé plantas, árboles, casas y una net por allá que necesita Pedro Castro para que sea más libre y para que podamos jugar un poco más el volei. Para conocer más un poco a los animales y también para ver su color. A veces hay animales que son, por ejemplo, son el mismo animal pero de diferentes colores. ¿Y yo nací acá? Yo nací en Lima pero yo en primer grado y segundo grado estuve aquí, después me fui otra vez a Lima y después volví aquí en sexto grado. ¿Cuál es el colegio? ¿Cuál es el colegio? ¿Cuál es el colegio? Ajá, el colegio era el uniforme, creo que se cambió, porque no recordaba que mi uniforme era así. Y también en el colegio cambió un montón también, ya han conseguido nuevas aulas, laboratorios. Ah, no hay botiche. ¿Cómo es el colegio? Hay un árbol que tienes que trepar. Hay un árbol que tienes que trepar. Hay un árbol que tienes que trepar, que no se rompe la rama. Hay un árbol que tienes que at leastjar. Y va. Si,ический. Hay un árbol que tenemos que trazar. Imagienciaainen, imersión. andación años años años。 Estaguemos por la manera. Regenas años... No, tengo menos todo el que hay nosotros no.